Buenas tardes, bienvenido a Bistraco Latinoamérica. Hoy hablo con Leandro Baguini. Buenas tardes, Leandro Baguini. Buenas tardes. Yo ya voy aquí. Perdona que ayer hice el Bistraco portugués y claro, ya voy confundiendo los idiomas, pero buenas tardes, bienvenido. Me gustaría que hablaré un poco de ti, de tu trabajo, y hoy vamos a hablar sobre game, ¿no? Game aplicado a la salud. Bueno, muchas gracias, Rosy, muchas gracias por la invitación. Yo portugués no sé, así que no voy a poder seguirte si me hablas en portugués, pero bueno, soy Leandro Baguini, como él nombró Rosy, soy argentino, emprendo en el mundo de la tecnología desde el año 2014. En el año 2014 nosotros fundamos una empresa de videojuegos que se llama Cosmo Games, con sede en Argentina. Al principio, los dos o tres primeros años, solo hicimos videojuegos para entretenimiento, para distintas marcas o para distintos publishers o editores, como se llaman en nuestra industria. A partir del año 2016 comenzamos a intentar incurrir en la industria del gaming aplicado. El gaming por sí solo pertenece a la industria del entretenimiento y es para el ocio. El gaming aplicado ataca distintas industrias, como es la educación, la salud, entre otras. Entonces nos hicimos meter en lo que era gaming aplicado a la salud. Lo primero que hicimos en el 2016 fue comunicarnos con una universidad nacional, con una universidad, perdón, del país, pero es una universidad privada, con su facultad de medicina y lo que ellos necesitaban eran simuladores médicos, tanto para odontología como para medicina, para que el alumno pueda hacer en vivo operaciones que no podía hacer con pacientes. Cuando reciben en la facultad personas, hacen cirugías leves, pero el alumno no salía especializado en el estrés que te genera si la situación es real. Y al meterlo dentro de un simulador de gaming en VR, que era en ese momento, o realidad virtual, perdón, lo que hacíamos era poner con el alumno en una situación de crisis, en donde él tenía que aprender a resolver algo contra tiempo y con un paciente que por más que era virtual, realmente sentía lo que pasaba. Luego de eso, incursionamos en lo que fue realidad aumentada para la salud, también con las mismas personas, en donde seguimos haciendo simuladores para la misma universidad, pero ahora con otra tecnología que es realidad aumentada. Digamos, la diferencia entre una y otra es que en la realidad virtual vos utilizás gafas y usás elementos de manos físicos para poder trabajar, y la realidad aumentada es una representación gráfica por computadoras de la realidad sobre la realidad misma. Bueno, eso lo hicimos varios años, hemos trabajado mucho con ese tipo de simuladores, hasta que en el 2019 empezamos a trabajar también con lo que es inteligencia artificial. Entonces, al incursionar a la inteligencia artificial, empezamos a desarrollar productos que le brindaban otras soluciones, como por ejemplo, a las clínicas, una atención primaria, en donde vos, digamos, no era parte de gaming, pero sí era tecnología aplicada para esas clínicas. Y nuestro último producto, que estamos en desarrollo actual, que es otra unidad de negocios, el Cosmo, es MindLab, que es el laboratorio de la mente, y es gaming aplicado a la salud mental, en donde tenemos un equipo interdisciplinario con psicólogos, con universidades que están hablando de los métodos, y lo que hacemos es digitalizar todos los tests que hoy en día, a nivel neurológico, se hacen en papel, llevarlos a gaming, en donde disminuimos la ansiedad de la persona al no estar en una situación de test, sino que estar en una situación de gaming, podemos evaluar muchas más cosas de la persona, porque desarrollamos lúdicamente mecánicas para que la persona haga tareas de su vida cotidiana y veamos cómo las puede resolver, y en sí, mejoramos la calidad y la precisión de los tests neurocognitivos por medio del gaming. Sí, bueno, esa es toda mi introducción de todo lo que hicimos a nivel de gaming aplicado. Entonces, me gustaría que tú hablas un poco, ya empezó, ¿no? Hablas más sobre gaming aplicado a la salud. ¿Cómo es? ¿Desarrolla una aplicación y ofrece a los profesionales de la salud, a los hospitales, a las universidades, a las escuelas en general? Bien. Nosotros ya de por sí, el equipo es interdisciplinario. O sea, tenemos dentro del equipo personas que van a desarrollar el juego, la aplicación, lo que fuere, que son personas del mundo tecnológico, y tenemos personas dentro del mundo de la salud, que son los que nos dan todos los conocimientos justamente de salud que nosotros no tenemos. Entonces, esa interdisciplina, primero generamos un producto. El producto puede ser una app, como es en este caso MindLab, en donde una vez que tenemos el producto listo, en nuestro modelo de negocios es salir a buscar clínicas que actualmente hagan los tests neurocognitivos, por ejemplo, que los estén haciendo en papel y nosotros les ofrecemos otra versión. Una versión en gaming, en donde con una curva de aprendizaje muy baja, la persona, digamos, el psiquiatra o el psicólogo que va a hacer el test, lo puede aplicar a su paciente. Entonces, sí, directamente le vendemos a una clínica, y como los tests son verificados, y lo puede pasar por la misma obra social, es lo mismo, no más que en lugar de usar un test en papel, usa un videojuego. Que es mucho más fácil para el paciente y para el profesional. Y nosotros desarrollamos, digamos, por la misma lógica lúdica que tiene un juego de entretenimiento, bueno, es lo mismo, pero con un fin médico. Detrás de toda la lógica lúdica hay un método científico que avala que lo que estamos evaluando tiene un razonamiento lógico médico, y ahí es donde cotejamos la información. Ok. Entonces, saliendo un poquito más ya de la área de la salud, he leído en una página muy importante aquí en España, donde dice que América Latina tiene el mayor número de jugadores, ¿no? Ya saliendo un poco de la salud, de jugadores y el mundo por encima está en Estados Unidos. Comenta un poco sobre eso. Sí, bueno. Y yo pienso, y de mi opinión, ¿no? Que ha crecido más con el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos en cuarentena, ¿no? Hablando a nivel de América Latina, claro, no podríamos salir, no teníamos tanta ofición, entonces, ¿qué hacíamos? Nos jugábamos, ¿no? O víamos la tele, pero yo creo que ahí fue muy válido los juegos, ¿no? Los videojuegos. Comenta un poco, ¿tú que eres el experto? No, yo creo que la cuarentena ayudó mucho a toda la industria digital completa. La cuarentena misma permitió a muchas empresas, no solo a los jugadores, a muchas empresas a darse cuenta que tenían que digitalizarse, que es algo que nosotros, por lo menos en Argentina, hacíamos muchos años, que veníamos diciendo, necesitábamos una transformación digital, necesitábamos una transformación digital, y íbamos a ofrecerle a eso a todas las empresas, y ellos me decían, no, no, hace 30 años que vivimos así, nos va bien, ¿por qué vamos a agregar esto? Bueno, tuvo que venir una pandemia para decirles que eso era necesario, lamentablemente tuvo que ser así, y a nivel gaming es como decir, cuando la persona en el día a día, sin pandemia, hacía un montón de cosas, no solamente estaban en su casa, salía, iba a la facultad, tenía que hacer un millón de cosas, no veíamos tantos jugadores, ¿qué pasa? Cuando te encierran en tu casa todo el día, más como estamos nosotros actualmente en una segunda ola donde no podemos hacer nada, y la persona tiene que encontrar un método de ocio, y tenés muy pocos dentro de tu casa, o te vas por el mundo del cine, de las películas, y te pones a ver todo el día una película, o vas por el lado del videojuego, si te gusta lo más interactivo, en donde vos quieras interactuar. Vos decís, América Latina es creación de jugadores, y América Latina es casi un mundo, o sea, es la mitad del planeta, sacando Estados Unidos, pero bien, como vos decías, yo estoy de Brasil, y Brasil tiene casi la misma cantidad de habitantes que Estados Unidos, entonces si contamos a Brasil dentro de Latinoamérica, bueno, el resto de habla hispana, pero claramente somos muchos jugadores. Como te contaba también antes, el problema por ahí que tiene América Latina, y que ahí es donde se tiene que adaptar el modelo de negocios de los videojuegos, es que le cuesta mucho el costo, digamos, del juego. No está tan acostumbrado a pagar, sino que juega videojuegos más free o free to play, en donde ven publicidades y demás, pero sí, hay muchísimos más jugadores, pero sí, somos un mundo, la verdad, que América Latina es gigante, y es un mercado que no se puede tardar. Otra cosa también, otro aspecto también, que no sé si es un problema, hablando de América Latina, Brasil, por ejemplo, tenemos el problema de la Internet. Generalmente la Internet es limpia. Entonces, así, lo que están corriendo contra el tiempo y queriendo, claro, acompañar la tecnología a nivel mundial, claro, América Latina, sabemos que es un continente muy avanzado también en términos de tecnología, sigue la línea de Estados Unidos, ¿no? Al menos hablando de Brasil. Entonces, lo que quería preguntar, con las dificultades que tiene a la hora del tema de Internet, la lentitud, ¿tiene ese problema en Argentina o en otra parte de América Latina? Yo veo, hablo de Brasil, ¿no? Que tenemos ese problema. Sí, yo creo, a ver, el problema de América Latina es estructural, es como decís vos, no está desarrollado como en Europa o en Estados Unidos, eso, claro, está. Por ahí en Argentina no tenemos el problema de que es lento si conseguís una red buena, el problema es que de vez en cuando nos van cerrando como los grifos, y hay zonas que se van quedando sin Internet muy seguido. Y eso es lo que se potenció en pandemia, cuando todos nos fuimos a trabajar de forma remota, que todas las empresas se fueron a trabajar en su casa, y sí, la primera semana se quemaban los routers de la cantidad de consumo que tenían. Pero claramente el problema es estructural de que las redes no le dan abasto. Por ahí la rapidez está bien, pero cuando el consumo es mucho, tienen que ir cerrando zonas y dejándolas sin Internet, porque no dan abasto con la estructura que tienen. Tú me comentaste que la realidad virtual alimentada es utilizada para desarrollar las aplicaciones, ¿no? También hay otras tecnologías también que se utilizan a la hora de desarrollo. Sí. Bueno, nosotros, a nivel gaming, gaming es un elemento, las tecnologías que usamos son tecnologías de terceros, digamos, nosotros desarrollamos en Unity, desarrollamos en Phaser, de acuerdo a lo que queremos apuntar. Nosotros en particular hacemos dos tipos de videojuegos. Hacemos videojuegos para dispositivos móviles, Android y iOS, y de videojuegos para HTML5, o sea, tecnologías web. Para una utilizamos lo que es Unity, y para la otra utilizamos Phaser, que es una tecnología HTML. Eso a nivel gaming. Luego, para todo lo que son simuladores, o para lo que son tecnologías más inmersivas, tenemos lo que es VR, en realidad virtual, en donde también utilizamos Unity, más Vuforia, o más ArcCore, que son dos tecnologías, una es la tecnología de Google, y otra es Vuforia, que usa Unity. Y para todo lo que es realidad aumentada, utilizamos dos. Nosotros hacemos también dos tipos, tanto móvil como web. Para la web utilizamos dos, que una es ARJS, que es una librería open source de Javascript, que la maneja una comunidad, y si no, utilizamos 8TH World, que es una empresa estadounidense, que tiene sistemas de realidad aumentada web, que son muy interesantes, así que desarrollamos en esa tecnología. Y para lo que es realidad aumentada móvil, utilizamos ArcCore y ArcKit, que son de iOS y de Google. Perfecto, genial. Tenía una pregunta para hacer a Martí, sobre los beneficios de los videojuegos, para la inspección en general, o para los alumnos. Sí. Bueno, en parte, lo que hablábamos también de la cuarentena, la cuarentena lo que hizo fue estresar a mucha gente, a muchas personas. O sea, el no poder salir ni a la calle, estresan mucho, yo no sé cómo están ahí ahora, pero creo que ya están mejor. Bueno, estamos ahí caminando a mejor, y así notan una mejoría, una ligera mejoría, tampoco te crees que estamos siempre, que todavía no hemos recuperado. Estamos en proceso. Está bien. Bueno, entonces, una de las cosas que genera este estrés, entonces parte de lo que hace el videojuego, hacer un elemento de ocio, es ayudar a combatir este estrés. O por lo menos te estresás con otra cosa, que es el juego que perdés, y no te estresás con el día a día de tu vida cotidiana. A nivel salud, se usan muchos videojuegos, por ejemplo, para combatir fobias. Hay muchos trabajos en realidad aumentada que sirven para combatir fobias. Ejemplo, de tener fobia a las arañas, y hay muchas aplicaciones en realidad aumentada, que lo que hacen es proyectarte, porque digamos, la realidad aumentada lo que hace es proyectar una realidad virtual sobre la realidad que conocemos, como lo dije antes. Entonces te proyectan la fobia a la cual vos tenés, y como, una vez que después te va a caminar una araña por la mano y no vas a hacer nada. Pero como te lo están mostrando, te ayuda a combatir ese miedo, porque vos realmente lo ves sobre la mano. Lo mismo con las fobias a las alturas y demás. Hay muchos sistemas desarrollados en TIAR, que lo que hacen es ponerte en situaciones que no son de riesgo para vos, pero que sí están atacando a tu gobierno. Entonces hay mucho desarrollo sobre eso, y se puede trabajar muy bien. Y luego, lo otro que hacemos nosotros, que es la parte aplicada a la salud mental, hay que tener en cuenta que una persona, cuando se enfrenta a cualquier evaluación, siente estrés. Siente estrés, siente ansiedad. Entonces, para disminuir todo eso, poner a la persona en una situación de juego y no de evaluación, lo que permite es poder tener mejores resultados. Porque nosotros justamente estamos evaluando algo mental. Y si el problema que vos, digamos, el mismo test te genera problemas que te afecten justamente lo que estamos evaluando, los resultados no pueden ser buenos. Entonces, al someter a la persona a una actitud de juego y no de evaluación, estás disminuyendo todo eso y logrando que la evaluación sea mucho mejor. Y después, obviamente, hay chicos, bueno, ya no podemos ir más a la parte de eSport también, pero cuando juegan a nivel competitivo, las personas y los chicos que juegan son deportistas y se entrenan como un deportista tanto a nivel físico como mental y la verdad que eso ayuda muchísimo en muchos aspectos de la vida. Digamos, un videojuego que puede ayudar a mejorar tus reflejos, hacer muchas cosas a nivel motriz también. hay evaluaciones que lo que hacen es hacer de apoyo motriz para una persona que se está recuperando de algún accidente y para recuperar, por ejemplo, la motricidad de los dedos trabajas con un videojuego. Entonces, hay un montón de beneficios que generan los videojuegos que hay que saber aplicarlos y hay que saber encontrarlos, pero son beneficios que se aplican y que funcionan. Para terminar ya, me gustaría preguntar qué consejo me daría, daría a mí, que nunca jugué y quiero empezar a jugar porque he visto hasta mismo mis hermanos, tengo chicos que le encantan y se pegaban 10 horas jugando. Entonces, así, ¿no es un poco, no perjudica de alguna manera el juego excesivo? A ver, si te pasas 10 horas jugando y no haces otra cosa, te va a perjudicar en tu vida porque tenés que vivir también. Claro, pero a nivel de dependencia, no creo, no genero una dependencia. Yo no tengo ni idea, es una pregunta así que me vino a la cabeza. Estoy aquí, yo, por ejemplo, vivo en la montaña y, claro, trabajo desde aquí donde estoy ahora y vine por el tema del coronavirus, pero claro, llegó un momento que tú ya haces y has hecho todo tu trabajo y quieres hacer algo diferente, ¿no? Y así, de repente tengo un domingo. Comparalo con lo siguiente. Comparalo con lo siguiente. ¿Cuántas horas ves de una serie? ¿Cuántas horas verías seguidas de una serie? Claro, es verdad, también dos horas, ¿no? Es lo mismo. Te podés pasar todo el domingo jugando un videojuego o te podés pasar todo el domingo terminando una serie. Estamos en lo mismo, la industria es la misma que es la del entretenimiento. La dependencia y el freno se los pone uno. Uno también puede decir, ok, yo hoy quiero mirar cinco películas de Star Wars seguidas y te vas a poner dos días para terminarlas. Entonces, yo creo que el autocontrol también depende de uno en cualquier cosa, no solo con los videojuegos. Sí, es verdad. Bueno, entonces, tus últimas palabras para terminar ya que ya estamos terminando. Bueno, no, las personas que quieran hacer videojuegos empiecen, es una industria muy buena que las personas ayudan muchísimo. si lo que te gusta es el desarrollo, no el jugar. Si te gusta jugar, jugar videojuegos, no te metas a desarrollar, pero si lo que te gusta es desarrollar, entras en esta industria que es muy grande, hay lugar para todos. Y pongan siempre, lo que les digo es, no se queden en la teoría, pónganse a practicar. Hay un montón de herramientas, hasta hay tutoriales que te permiten hacerlos, así que pónganse a practicar, que se aprende haciendo. Muchísimas gracias, Leandro. Deja tus contatos ahí para las personas que quieran hablar contigo, que quieren entrar en contacto contigo en tus redes sociales, cómo te encuentras en tu empresa. Vale. En Instagram, a mí personal, me pueden encontrar como leo.guachini, a la empresa la pueden encontrar como cosmo.gm, me pueden escribir si no, a leandro.cosmo.g o la web de la empresa es cosmo.gm, de corta. Muchísimas gracias, gracias por tu participación, fue un placer tenerte aquí y charlar un poco contigo. Nos vemos el próximo viernes, hasta luego.